No tiene las luces prendidas, ¿no? No, todavía no, porque hoy no es de noche Cuatro No, todavía no, porque hoy no es de noche ¿Qué pasó? Seguridad de todo, claro No, bueno, porque vamos a aterrizar Correcto, nos había dicho que reportáramos On final On final, sí No, no, porque vamos a ir Vamos a ir un poquito alto, ¿verdad? A la 65, inside runway 35, cleared to Changó, wing 3509, Erlenath Clear to Changó, a la 35 Recuerda de incluir siempre la pista, cleared to Changó, runway 35, ¿vale? Mira, ahí están las luces Se han escuchado decir que no las tenían prendidas Ya les he avisado ahí con la mente Vale, pues cortarle completamente la potencia Vamos súper altos, ¿vale? Tenemos que bajar más rápido porque estamos muy, 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 muy altos Si no tendríamos que hacer un guarro No necesitamos potencia para nada ¿En 63? ¿Más cerca? ¿El cuál? ¿En el shortfield? ¿El shortfield? Sí, tendrías que ir a 63 porque Así, digamos, el flare será lo mínimo, ¿vale? Quiero que aterrices en el aiming point, ¿te parecen? Las grandes blancas rectangulares ¿Te parecen las marcas grandes rectangulares? Ok ¿Sí? ¿O prefieres otro punto? No, está bien ahí Vale Añádele, añádele Vas muy lenta ahora Ahora sí que vas muy lenta Añádele un poquito más O un poquito más Eso es Ahora no llegamos Venga, tenemos que aterrizar en las grandotas blancas, ¿eh? Todavía no entonces Claro Tienes que mantener, porque mira qué velocidad vas 55, ¿vale? Eso es debajo del 63 Venga No, no le cortes poder porque si no la tocaras antes Manténlo Ahora, córtale Venga Bien feo, pero No, pero Tienes que controlar la velocidad porque si no entras en esto en final y eso es para nivel comercial Está muy mal Venga No podemos entrar en stall Tienes que fijarte muy bien en la velocidad Empezamos con la turbulencia ¿No se habían autorizado? No, no, no Sí, sí A la 6-5, Tauşango 2336 Join right traffic circuit runway 35, report on base Report on base, a la 6-5 Y tiene que ir detrowecer que no Que ir peli de la Šstoria Suc cloven Tienes que viajesiseen En Allora No, no, no 1, 2, 3, 14 muy bien, lower the nose, bajamos primero la nariz y luego reducimos el poder Ok Abime el punto en que queremos aterrizar, vale Cortamos el poder Ahí, pues venga, cortamos el poder Y vamos haciendo la maniobra, vale Primer flap Cortemos de una vez No, 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 no Hacemos un tráfico para normal porque no es una emergencia Como en el Power of 180 Vídeo Eso es, roll out Second flap Tendremos que añadirle un poquito de poder, eh Si no nos vamos a quedar un poquito bajos Vamos girando Venga, cortamos el viento Venga, poco a poco Manteniendo ahí una velocidad Pues de unos 63, 6,3 ¿6,3 ya? Si, si, si Vamos a buscar en final 6,3, vale Eso es Si nos estamos quedando bajos Digo, altos Tendremos que quitarle potencia, vale Y con el pitch buscaremos la velocidad, vale Pero sobre todo No menos de 63, vale Porque la aproximación es 63 Luego el flare y la recogida Si que lo hacemos a 55 en el short, vale Pero Toda la aproximación tiene que ser a 63 A la 65 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 Venga Añadele poder Porque si no no vamos a llegar al punto, eh Añadele poder Acuérdate Tenemos que llegar a las A la aiming point, vale A las grandotas blancas No le des mucho back pressure Simplemente apunta hacia donde tengamos que ir Y aplícale poder Porque no llegamos Si no, eh Fíjate en la velocidad Venga Fíjate en la velocidad Que vamos Eso es Venga Córtale Flare Manténlo Pero fíjate en la velocidad Ahí Es súper importante, vale Tienes que estar concentrada en eso Sobre todo La 65 A la 65 Tócipro 2 3 4 0 o sea, al final, cuando yo voy girando al final, ¿a cuánto tengo que tener las RPM? no, es que eso es velocidad, no RPM, las RPM la potencia es según si estás alta, si estás bajita y ahí tienes que juzgar 1, 2, 3 venga, muy bien continuamos nuestro ascenso, 79 hasta los 1100, no le reduzcas poder, aún estando subiendo ¿vale? nivelamos el avión y luego reducimos poder, esa es la secuencia correcta, ahora ¿vale? ¿vale? ok ok bien, vamos bien drive, a la 25 a la 65, continue approach, runway 35 Continuará en la C5 Continuará en la C5 Venga, vamos a hacer el mismo punto de aterrizaje, eh. Apunto con la nariz. Sí, hacia donde quieres aterrizar. Ahí está. Pero no tan alta, o sea, la nariz apuntando hacia la pista, porque si no de esa manera no bajamos. Eso es. Chulota. Venga, si no aplica poder, acuérdate. Tendrás que aplicar poder para llegar a la pista. Si no, no llegaremos. Aplícale poder, aplícale. Aplícale, aplícale, aplícale. Deja los flaps, los flaps ahora mismo no es importante. Aplícale poder, que eso sí que es necesario. Ahora si quieres puedes ponerle el flap. Pero no te enfoques en ponerle los flaps y el avión te va a entrar en pérdida. Acuérdate. Ponle poder. Ven. ¿Has cortado toda la potencia? Sí. Vale. Venga. Venga. Ahora tenemos el soft field landing, ¿vale? Rotate. Ahí va, ok. Flap. Airspeed increasing. Second flight release. Venga. El último flaco. El último flaco. El último flaco. ¿Venga. Report on base runway 35. A las 85. Recuerde. Join ride traffic pattern and will report on base runway 35. A las 85. Recuerde decirle a la pista también. Es importante. Report on base runway 35. Ya. Report on ride base runway 35. A las 85. Porque ahí ya le dices hacia dónde vas a hacer el patrón. Dónde vas a reportar. Qué pista. ¿Vale? Todo eso son cosas muy importantes. Porque puedes ir tanto izquierda como derecha. Entonces tienes que saber que tú vas a hacerlo por la que te han dicho. Que vas a reportar la pierna del traffic pattern que te han dicho. Y que vas a hacerlo en la pista que te han dicho también. ¿Vela? Portal. ¿Ven? Muy bien. Ahora el soffit ¿no? Vamos a hacer un soffit ahora sí señorita. El soffit acuérdate que no es un punto específico. Se aviven los números y ahí es simplemente aterrizar manteniendo la nariz el máximo tiempo arriba. Arriba, ¿vale? Para liberarle la presión Digo, la presión, el peso Vale, más o menos estamos a 45 grados Ahora con la pista, pues empezamos nuestro giro De hecho, que reportáramos en base, ¿no? Right base, runway 35, a la C5 Eso sigue siendo con las mismas velocidades como si fueran A la C5 inside, runway 35, clear to Chang'o, wind 340, 1, 2, 0 Clear to Chang'o, runway 35, a la C5 Vamos a hacerlo en 70 este, ¿vale? Vale, vamos girando Si no, vamos a hacer el overshot Venga, aplícale poder Más o menos quieres mantener 70 todo el rato Por lo tanto, tendrías que llegar con poder Si nos quedamos altos, reduciremos un poquito de poder Venga, nos estamos quedando altos, ¿verdad? Pues venga Para bajar tendremos que quitarle poder Si no, lo bajará el avión, ¿ok? Y vamos hacia la pista Bien, muy bien Último flap Continuamos descendiendo hacia la pista Venga, buscando 70 Poco a poco, 70 Mantengamos el avión estable Añademos el poder que sea necesario Venga, tenemos que llegar a la pista Venga Y sobre todo, ahora el flare, ¿vale? Que vuele el avión lo que tenga que volar Venga Corta un poco ya Sí, ves cortándole Córtale Eso es Y aquí flare Flare Que el avión flote Pero más abajo Que si no le daremos fuerte Eso es Aquí Que flote Mantenemos la nariz hacia arriba Poco a poco Poco a poco Y ahí lo mantenemos ¿Vale? Venga Muy bien Rotate Ok Mantengamos bien esa velocidad Coordinamos bien para el viento Recuerda, el viento viene de la izquierda Tienes que hacer la corrección, ¿vale? Joke hacia la izquierda No gires hacia la derecha Porque entonces el viento te levantará aún más el ala No, no, tendría haber dicho report right bay, runway 35, no right traffic circuit Porque ahí lo único que le has dicho es hacia dónde vamos a hacer los giros Pero no le está diciendo el punto a reportar Right bay, runway 35 Dos, tres Te saludo Un verrado Unseñido La recuperación Toma Toma Sala Otoma Sala ¿Aquí está en la ropa del monte? Sí Ok, más o menos ahí, estamos a 45, sí A las 85, inside runway 35, clear touch on go, wind 3407 knots Clear touch on go, a las 35, runway 25 Poco a poco Outro Muy bien, vamos ascendiendo Poco a poco corregimos el viento El viento viene de la izquierda Pues venga, corregimos el viento ese Cuernos hacia la izquierda, pedal derecha Fíjate, mira que estable va Si le tenemos que añadir poder para llegar a la pista Le añadimos, pero de esta manera sí corregimos el viento Entonces ahora aquí, ¿qué hacemos? Simplemente cortamos la potencia Y suavemente mantenemos el flare Flare, suave, suave, suave Y el avión aterrizará en algún momento Y cuando toque, simplemente le mantendremos La nariz el máximo tiempo de levantada posible ¿Vale? Bien Es importante corregir para el viento Porque este aterrizaje vale Como todos, tenemos que aterrizar Con las ruedas paralelas al centro de pista ¿Ok? De la otra manera, si no Al aterrizar de lado La nariz va a caer de manera inmediata Venga Aceleramos para 79 Muy bien Muy bien Aceleramos para 79 Station Go 2355, join right traffic circuit runway 35, report on base Report right base to runway 35, H-75 Ahí viene como un avión, no? Si, ahí debe ser uno de Antonio o Victor Ahora nos avaremos Scalier Tower, Alas 63, good evening Alas 63, Scalier Tower, good evening Alas 63, at this moment 3,000 pounder feet and descending November echo of your station at 8 miles inbound for some practice of Station Go, Alas 63 Alas 63, Roger, in used runway 35, wind 350, 80, QNH 1007, 2975 All right Join right traffic circuit runway 35, report on downwind Traffic information company, traffic, Cherokee On downwind left for runway 35 Roger, 2975, I will report joining right downwind runway 35, Alas 83 Aye All right ¡Suscríbete! Runway 35, Atlas 85 Atlas 85, report on final, Runway 35 Report on final, Runway 35, Atlas 85 Venga, no torres de macho al gira que si no haremos el overshot Venga, vamos a hacerse otra vez a un Southfield Landing Y los siguientes ya los hacemos normales Atlas 85, inside Runway 35, clear tosh and go, wind 35010 on up Clear for check on tosh and go, Runway 35, Atlas 85 Eso es muy lindo Notchغir Colores de alcalde Dдо de amenazos Para ver Ahí flotamos, eso es, mantenemos el back pressure, eso es, añadele poder, añadele, porque claro, hemos tocado, le has jalado muy fuerte y el avión ha salido otra vez hacia arriba, hemos rebotado, entonces ahí tienes que añadirle poder, porque si no pasa esto, que entrábamos en stall, encima de la pista, tienes que aplicarle poder para no caer fuerte Venga, vamos a hacer ahora normal landings ya Suficiente ya Si, vamos a hacer algunos normales, vamos a controlar bien el avión Acuérdate de corregir para el viento, el viento viene de la izquierda Alas 85, touch and go, 0000, join right traffic circuit, runway 35, number 2 in sequence, following company traffic on downwind Right traffic pattern, runway 35, following the traffic, Alas 85 Un待って aquí, alas 84, Eye on 3, 5, alas 8, 3 alas 8, 3, say again right base, 3, 5, alas 8, 3 alas 8, 3, inside, runway 3, 5, clear to Changó, wind 3, 5, 0, 1, 2 knots clear to Changó, alas 8, 3, 5 alas 8, 5, maintain visual separation with the traffic maintain visual separation with the traffic okay, we have a beam and now we can go to the base in the space okay, now we can ride we have the gear we can ride in the air so we can ride we know we can ride we can ride we can ride in the air with the aircraft we can ride Te anuncio que estamos a right base, roadway 35 ¿Cómo, cómo? Right base, roadway 35 No, espérate ya decírselo en final, ¿vale? Porque no os dirán continue porque como el otro tráfico está aterrizando Bien, acuérdate de anticipar un poco antes el giro, ¿vale? Que si no, esto es lo que nos pasa Ahora sí que si quieres puedes decírselo Continúa, roadway 35 alas 85 Continúa, roadway 35 Continúa, roadway 35 Vale, ahora continuamos, descendiendo Alas 83, Toshana, go 0004, join ride-traffic-circuit, roadway 35, report on base Right range on base, roadway 35 alas 85 Alas 85, now inside runway 35, clear to Changó, wind 340, A9 Clear to Changó, runway 35, Alas 85 Venga, normal landing Mantén 70, mantén 70, no bajes de 70, pinch down Eso es Hacia la pista, hacia la pista, pinch hacia la pista Tomarlos, en 20, no bajes de 10, ¡ashorita! ¿No están muy bien? Correcto, guarda de corrección hacia la izquierda Eso es, así Airspeed increasing, check on out of lap Venga Eso es Poco a poco, muy bien Seguimos en ascenso Alas 85, Ocean Girl 0006, join right traffic circuit runway 35, report on base Report right base to runway 35, alas 85 Muy bien Venga, poco a poco Fíjate fuera Venga, mantengamos bien la velocidad, porque si no, no subimos Ahí está Canal Tower, alas 83, right base runway 35 Alas 83, inside runway 35, clear to Changô, wind 340, 990 Leo Fortu, Leo Fortu, Changô, alas 83 Trap, Trap Trap, Trap Trap Ok, ahora mismo avi Ya, ¿no? Si, ya podemos girar Roll out Vamos girando ya Bueno, la experiencia, pero fíjate tú Tú tienes que anticipar Tú más o menos ahora ya sabes Que aquí quedamos un poquito antes, ¿no? Pues para la próxima vez Empieza a girar un poquito más tarde De donde habías empezado a girar ahora Y vas calibrando así Tienes que fijarte también por el viento Cuando el viento es muy fuerte de cara Pues puedes girar un poco más lento Si el viento viene de cola Tienes que girar más rápido Porque el viento te quiere empujar fuera de la pista A la 6-3, Toshango, 0-0-0-9 Join right traffic circuit, runway 35 Report on base I will report on base, runway 35, a la 6-3 Añádele poder porque si no No vamos a llegar a nadie A la 6-5, inside runway 35, clear Toshango Wind 3-4-0-7, Nats If you check on, Toshango, runway 35, a la 6-5 Venga Eso es, añádele, añádele Muy bien Añádele un poquito Añadirle? Un poquito más, sí Y... Córtale ¡Ah! Scarlet Tower, Alask 82 Un poquito más abajo Alask 82, Scarlet Tower, good evening Bye Alask 82, at the moment of 4500 Venga, muy bien At 11 nautical miles from Yemen Suave suave, darle peches mucho de golpe, bájale, bájale Deja que la velocidad aumente, cuando le vaya a sacar el flap también, bájale un poquito la nariz ¿Vale? Un poquito más de light pressure Carleton T-T, OneWay, OneWay, OneWay 3.5 Report on final OneWay 3.5 I will report on final OneWay 3.5, OneWay, OneWay, OneWay. Poderte mantener 79, your range. Super importante la velocidad. V-V-I. Ven. Eso es. El otro tráfico está acá El otro no nos presenta ningún problema porque está haciendo la aproximación a Arnab, entonces aún está lejos de nosotros Vale, vamos girando Roll out Ahora es cuando tengas que girar Roll out 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 Ahora sí, ya le puedes cortar Ok, muy bien Ok, muy bien Alas 85, Toshango 0016, join right traffic circuit, runway 35, report on base Report right base for runway 35, Alas 85 Ok, muy bien Venga, 500 pies a GL, poco a poco, vamos por la derecha Manteniendo 79 No más de 30 Porque si no los vientos no pueden volcar aún más el avión Alas 83, inside runway 35 Clear to Toshango, wind 340, ain't on Clear to Toshango, Alas 83 Scarlett Tower, Alas 82, over runway Alas 82, report runway 701 Alas 82, report runway 701 El otro bien está allí, ¿vale? Así que tenemos que mantener, extender el downwind, ¿vale? ¿Qué, ya te duele la mano o qué? Sí, pues como que me quieren salir de vejiga aquí ya Venga, este es el último que hacemos, ¿vale? Nos vamos para Tucumán a hacer el ILS Ahí está, ¿no? Sí Vamos girando Está más de 30 grados, señorita Recuerda que en el manual nos pone no más de 30 Bien, como el viento viene de ahí, un poco de craving hacia la derecha Perfecto, como tenías ahí en la base Genial Venga Vamos a centrarnos un poco mejor con la pista Eso es, añadimos poder para llegar, ¿vale? Venga, hacia la pista y poder Eso es Eso es, poco a poco Muy bien Corregimos el viento Lo tenemos hacia la izquierda Alas A3, Toshango, 0020 Join right traffic circuit, runway 35, report on base Scarlet Tower, Alas A3 request to open a BFR flight plan back to Jellaber 3500 feet, fuel on board for 3 hours, pilot in command, Víctor de Gracia Timeret time route, 35 minutes, Alas A3 Alas A5 inside, runway 35, clear Toshango, wind 350109 Clear Toshango, runway 35, Alas A5 Recuerda que si no teníamos autorización tendríamos que habernos ido missed, ¿vale? Alas A3, standby for squad code, report on base, Víctor de Bihau for frequency changing Muy bien Standby for squad code, I will report on base, Víctor de Bihau, Alas A3 ¿Vamos a otro? Lo hacemos si quieres en Tocumen, ¿vale? Vale Vale A4, a little bit, airspeed building up, A3, N5 release A3, N5 will request to fire a BFR flight plan back to Jellaber At 3500, the time and route will be 25 minutes, 2 souls on board, fuel on board for 3 hours and 30 minutes Pilot in command, Gonzalo Coy, Charlie Oscar Levanimann Alas A5, Toshango 0021, abbreviated flight plan received, standby for squad code, report on base, Víctor de Bihau for frequency change Report on base, Víctor de Bihau for frequency change, Alas A5 Bihau for frequency, any of you may need a flat load movie showcase Go on,ウィ savoyade Pergrand SB